bloqueo lo sostengo por 1 2 3 4 5 6 7 no funcionó y esta que tengo mis espaldas es la nissan rock 2021 la rock es el vehículo o el modelo más vendido en el mercado de los eeuu para nissan y si es el más vendido o el que más venden pues definitivamente vas a querer ver este vídeo hasta el final porque te voy a comentar cosas que quizá no se han comentado en otros vídeos y que pueden ser factores importantes que pueden determinar tu decisión de compra sobre todo si estás pensando en una rock o quizá una honda crb si harby o una toyota rapport pues yo te voy a hablar hoy de la nissan rock algunos puntos a favor porque los tiene de sobra pero también algunos factores a considerar así que quédate conmigo hasta el final y bienvenido te hablo ahora de aspectos interesantes de lo que es la parte del exterior de esta nissan rock 2021 que definitivamente hay cosas destacadas de las cuales quiero hablar de lo que fue este esta nueva propuesta de nissan con su rock aquí vemos aspectos interesantes en lo que son los faros delanteros vemos esta división la partición con la luz de tránsito diurno tipo led creo que se ve bien y abajo el faro delantero también con tecnología led creo que el conjunto aunque se ve un poco extraño me parece que funciona a nivel de diseño que te parece a ti me lo puedes comentar ahí en la sección de comentarios una apertura a cada cortina de aire que contribuye a lo que es la parte aerodinámica también funcional obviamente y acá abajo un buen detalle una luz neblinera esta es all-wheel drive tracción total y creo que el conjunto el faro óptico en combinación con la parrilla frontal creo que tiene una visual aceptable acá no entiendo por qué no incorporaron el logotipo el eslogan o la insignia nueva de nissan que a mí me gusta más que el anterior es un vehículo que cuesta casi 40 mil dólares 39 mil 685 como para ser más exactos las llantas estas son de 235 milímetros de 19 pulgadas con un perfil de 55 y el diseño sencillo ni muy muy ni tan tan frenos de disco ventilados tanto al frente como en la parte trasera acá vemos el espejo con el negro brillante un tono mate un poco más abajo la línea fina de la luz led direccional y acá vemos la cámara porque tiene un buen sistema de cámaras para apoyar todo lo que son los habitamentos de seguridad me paso un poco más para atrás tenemos también el diseño de los faros traseros aquí converge desde la parte del costado hacia el portón el el liftgate aquí me gusta este diseño que tiene otra vez volvemos a ver el antiguo logo de nissan rock y estamos hablando de que este es el platinum all-wheel drive el modelo que cuesta casi 40 mil dólares sensores tenemos varios sensores que son parte del sistema para el frenado de emergencia con detección de objetos eso es importante y también vemos un sensor más acá es uno a cada lado el escape está en sí escondido voy a bajar la cámara bastante para que lo vean ustedes ahí ahí está él el escape acá tienes tu limpia para brisas de la luneta obviamente cuando está escondido acá arriba me gusta mucho más pero bueno es donde lo tiene la nissan rock vamos ahora a darle un vistazo a la apertura del portón apertura automática lo puedes hacer tanto con la llave como de forma manual como lo acabo de hacer y aquí tenemos el espacio les enseño aquí la referencia puedes obviamente doblar los asientos que vienen en un split de 60 40 con esta manija vamos a ver que lo que pasa ayuda para desenganchar y doblar el asiento y en la parte de acá también hacemos lo mismo y ahí está y generamos un espacio yo diría que bastante generoso con los asientos el espaldar de los asientos doblados aquí también hay cosas bien interesantes esto por ejemplo empieza a crear un poco más de versatilidad levantando acá y yo lo puedo quitar digamos de esta forma y ahí puedes jugar con esa versatilidad vamos a ver si con una mano mientras sostengo la cámara con la otra lo puede hacer sin problema y acá también tienes el mismo el mismo sistema de versatilidad para esta parte trasera muy bien lo que hay es bueno mira esto esto también es es bueno acá aquí puedes colocar tu galón de leche y no va a estar acá dando vueltas este es más grande que el de la izquierda y aquí puedes colocar alguna otra cosa que no quieras que se esté rodando mientras traes tu compra del mercado hay un aspecto acá que es una inclinación creo que tiene aproximadamente 4 grados y aquí viene un aspecto que no me gusta tanto en sí es plano pero y creo que con la cámara en sí no no logro no podría digamos mostrarte el efecto completo pero voy a tratar de colocarla así como como a ras de piso de la alfombra es difícil que lo vean pero hay una inclinación y lo que ocurre es que cuando tienes acá cosas las compras del supermercado o lo que lo que sea tienden por esa inclinación que tiene es algo que tiene como una pequeña inclinación como le digo son de 4 a 6 grados los objetos tienden a cuando ya estás manejando tienen a venirse todos para acá hacia el portón y eso pues puede generar algún inconveniente quizás y si hay mucho peso cuando abras esto de pronto se pueden caer al piso y no queremos eso así que tiene cierta inclinación quizás para ayudar también que cuando hay muchos tú puedes alar y se desplacen fácilmente pero me parece que cuando no son muchos muchas bolsas o paquetes que llevas acá eso puede ser un inconveniente para algunas personas y eso es uno de los puntos de los cuales les hablaba al principio que son factores importantes para que lo sepas antes de tomar tu decisión de compra bien pasamos a cerrarlo y vamos de paso a ver la gasolina cables a bueno importante esto cables a mí me gusta así cuando no tienes que estar ahora que estamos en la onda de esta de no tocar casi nada bueno ahí tienes el sistema cables que ayuda un poquito y vamos a colocar los espaldares muy fácil no pesan prácticamente nada los asientos en este color aquí tenemos los rombos perforado acá con este color yo no sé lo de color ahí que es relativo a mí en cuanto a mi preferencia no es uno de los colores que más me guste no sé a ti qué tanto te llama la atención este color no como un mostaza pero bueno aquí atrás como me siento me siento bastante cómodo hay suficiente espacio para las piernas 5 pies 7 pulgadas bajo la nomenclatura de eeuu un metro con 71 en la nomenclatura que se utiliza en la mayoría de los países de latinoamérica y esa es la referencia y ustedes acaban de ver el espacio que hay para la cabeza con respecto al techo ese enorme techo panorámico también otro aspecto positivo que me gusta acá conveniencia ventanillas de aire acondicionado control de temperatura y tenemos también la calefacción para los asientos traseros y puertos usb c y usb aquí encontramos la cortinilla por si el sol está pegando mucho quieres cerrarla no es suficiente con la polarización de la ventana y ahí puedes añadir un poco más de protección solar vamos a ver cómo se ve desde acá la nissan rock aquí está mi maletita si te gusta esta maletita o suco voy a dejar un link ahí porque me ha encantado esta maletita un link ahí de amazon tiene para poderla asegurar y tiene puerto usb por si quieres cargar algo también es una maletita que es una maravilla con muchos servicios muy bien después de ese anuncio político pagado te muestro que los asientos tienen este doble tono esto sí me gusta aquí veo creatividad con la costura en el color del asiento y estas líneas negras le dan ahí como un toque deportivo no como si fuera un bucket seat pero pero no lo es pero igual se ve bien el diseño de esta palanquilla aquí en la consola central también me gusta mucho bastante moderno así cuadradito creo que es ergonómico se siente bien freno electrónico y tenemos el auto hold también y de ahí se efectúan los diferentes cambios de manejo a modo deportivo modo económico normal nieve y algo de todo terreno ahí acá tenemos y miren acá también hay buena conveniencia en esta parte delantera en esta parte de la cabina acá tienes otro punto otro espacio para poder acomodar más cosas y eso está bien bien aquí vamos a encenderlo como lucen esas pantallas aquí les doy un bonito ángulo de visión para ambas tabero de instrumentación digital bien bonito con bonitos colores me gusta mucho esa combinación de negro gris rojo encendido con toda la nomenclatura ahí con todas las informaciones de los diferentes configuraciones de seguridad configuraciones del vehículo la brújula muy bien de verdad que sí con todas las informaciones que se necesitan muy útil el promedio de consumo lo que estás consumiendo en en tu trayecto todo la hora la temperatura buenas buenas informaciones ahí acá tenemos la definición que les quería enseñar que también se ve bastante bien qué tal si hacemos una pequeña prueba de audio a ver y ya no más no más prueba de audio porque entonces youtube sí dice que colocamos mucho una canción de algún cantante nos pide que cortemos y creo que la consola central en sí de la nissan rock todo esto que les estoy enseñando aquí pues se ve bastante bien qué opinan ustedes entonces calefacción para los asientos con tres niveles tanto para el conductor como para el pasajero y hay una situación o hay otro aspecto que no me gusta que es que a este nivel de precio de casi 40 mil dólares o prácticamente 40 mil dólares además de la calefacción yo creo que podría haber tenido ventilación refrigeración para esos asientos sobre todo en zonas tan cálidas y ardientes como en la que me encuentro que es el sur de la florida ha llovido mucho por eso la carrocería tiene algunas manchitas hoy ha llovido bastante de suciedad pero el calor es un calor insoportable y los controles para activar la suite de seguridad con todos los sistemas de seguridad el sistema de mantenimiento de carril alertas frenado de emergencia todo eso lo puedes controlar puedes tener acceso desde acá y ahí te sale en el tablero de instrumentación todo muy bien especificado y también los controles del teléfono la cámara a ver ahí tenemos los diferentes ángulos creo que tiene una buena definición ahí tenemos la cámara lateral esa es la cámara que está ubicada abajo de los espejos con ángulo ancho que te permite ver los costados y aquí la parte trasera también te permite ver los diferentes ángulos el encendido remoto hay algunas personas que han dicho que el encendido remoto no es tan efectivo a la hora de que se acciona vamos a comprobar lo primero lo bloqueamos luego lo tenemos sostenido tres segundos soltamos bueno ahí estoy comprobando de que sí tiene como que algunas fallitas vamos a ver a hacerlo otra vez vamos a tener el presionado el botón por más tiempo volvemos a bloquear lo mantengo presionado 1 2 3 4 ok hay que tenerlo presionado un poco más algunas personas quizá sueltan el dedo un poco rápido y se quejan de que no funciona o no funciona muy bien el encendido remoto así que vamos a probarlo una vez más bloqueamos sostenemos 4 5 bueno esta vez no agarró voy a hacer una prueba desde más lejos con la llave del encendido remoto bloqueo lo sostengo por 1 2 3 4 5 6 7 no funcionó y esta ha sido una queja que algunos compradores del nissan rock han manifestado la inconsistencia en lo del encendido remoto así que nissan es importante ver este tema por favor momento va a ser una pequeña pausa para invitarte a que te suscribas a este canal si no lo has hecho todavía y también le des un like a este vídeo no te cuesta nada y por el momento seguimos hablando o te sigo hablando de la nissan rock bueno ya lo traigo a manejarlo y contarles un poco de mi impresión de manejo y otro de los aspectos que considero debe ser un factor a tener a tenerse en cuenta antes de comprar este vehículo y tiene que ver bueno primero en cuanto a la experiencia de manejo hablemos un poco de lo que es el motor este es un 2.5 litros es un cuatro cilindros produce 181 caballos de potencia y igual número de par motor 181 libras por pie lineal está acoplado a una transmisión cvt ahí es uno de los factores importantes para tener ser tenidos en cuenta a mí me parece que en cuanto a la experiencia de manejo no no está mal o sea yo encuentro que se desenvuelve bien digamos para lo que tiene lo tengo aquí en modo deportivo vamos a meter un pequeño acelerón a ver aquí contra el piso no suena tan mal y bueno ahí tenemos esa respuesta de ese motor pero si me parece que un poquito más de potencia le vendría muy bien al nissan rock es el producto que más se vende el más vendido de nissan acá en el mercado de los eeuu creo que le pueden colocar un poco de más cariño a la parte de empujar un poco más esa esa potencia y ese par motor le vendría muy bien y quizá considerar así como hicieron con la con la pad finder una transición de la transmisión cvt a una transmisión automática ahí ya me parece que vamos a tener un nissan rock todavía mucho mejor con una propuesta mucho más sólida más un argumento más contundente para ser tenido en cuenta creo que hay una oportunidad enorme para nuestros amigos de nissan la dirección la encuentro honestamente más con más precisión de lo que de lo que pensaba si hubo ajustes en lo que es la dirección de piñón y cremallera hubo ajustes una recalibración ahora es un poco más precisa que la generación anterior y eso es bueno y en aceleración puedes utilizar también puedes utilizar también las las palanquillas que simulan esos cambios y digo simulan porque pues no no aquí no hay cambios de marcha en sí al ser una transmisión cvt lo que tiene es una correa metálica pero vamos a hacer aquí que simulamos esos cambios de marcha cuarta tercera se revoluciona un poco más el vehículo y hay una respuesta un poco más inmediata voy a ver si aquí en esta curva puedo enseñarles es un poco mejor antes de que ya se venga la noche aquí después de este semáforo voy a tratar de acelerar un poquito más y así probar esto de las palanquillas de la simulación de cambios de marcha voy a hacer aquí y aquí vamos a la tercera apretamos ya no permite revolucionarlo más digamos que vamos otra vez en sexta tengo no puedo en este momento pasarme pero si es sentido ese a ver aquí si me puedo aquí bueno vamos que vamos aquí obviamente ahí lo llevamos vamos a ponerlo en quinta vamos a bajar a quinta un poquito mejor la respuesta cuarta ahí ya engancha un poco mejor sí vale la pena digamos utilizar esas palanquillas porque tienes una mejor respuesta si necesitas rebasar a otro vehículo no esperes que la capacidad para rebasar sea algo como una respuesta muy muy viva muy eficaz muy eficiente pero puede tener lo adecuado para el tráfico cotidiano en tu ciudad no tener ningún problema para hacerlo para para digamos un rebase normal y ahora tu turno que te ha parecido esta nissan rock 2021 hay algo que te preocupa o simplemente te gusta te encanta y es el vehículo que vas a considerar comprar déjamelo saber ahí en los comentarios por el momento eso es todo yo te veo y te espero en el próximo vídeo y también puedes ver algunos de los vídeos aquí relacionados que también están muy buenos de mi canal hasta pronto